La familia y los amigos. I can talk about my family and friends using some words and phrases. ¿Cómo es tu familia? ¿Dónde vive? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Quién es tu pariente favorito o favorita? ¿Por qué? ¿Quién es tu mejor amigo o amiga? ¿Cómo es? ¿Qué te gusta hacer con tus amigos? ¿Pasas más tiempo con tu familia o tus amigos? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.